El director de la Fundación Ceres de Valor de Tuluá nos contó cómo avanza el proceso que llevan los habitantes de calle, quienes acuden al Hogar de Paso recientemente inaugurado por la Administración Municipal. A ver, estamos realizando en este momento lo que es el trabajo con habitantes de calle, con el aporte de la Administración Municipal, ahí en la finca La Palma, vía al municipio de Río Frío, en el corregimiento de Nariño. Las actividades van bien, con todo lo que repercute ese trabajo. Bajo inicialmente era una luna de miel con ellos, le hacíamos actividades, el evento a la orilla del río, el acercamiento con ellos. Pero ya cuando uno vive con ellos, cuando convive con ellos, como que se acaba esa luna de miel. Entonces en este momento estamos viviendo un poquito las dificultades de una relación con ellos, ya cercana, de convivir con ellos, de compartir con ellos. De igual forma, los habitantes de calle están aprendiendo diferentes técnicas para iniciar un proceso de reparación social de estas personas. Con la gran alegría que encontramos grandes talentos. Talento de un pintor que se para, coge su brochita y en el momentico ya te tiene un paisaje, la cara de una persona que fue recogido de la calle con el costal al hombro. La gran bendición de tener artesanos. Ya iniciamos con la ayuda de Centro Agua, nos regaló todo lo que es la herramienta para el taller de mecánica de motos, los muchachos dedicados a este trabajo. En conjunto con la Administración Municipal, se ha iniciado una recuperación de estas personas para que vuelvan a integrarse a la sociedad aportando sus conocimientos aprendidos en los hogares de paso. Y en este trabajo que, en conjunto con la Administración Municipal, por primera vez en Tuluá, la Administración nos apoya. Son 20 años trabajando la Fundación de las Uñitas con profesionales, con la plata que nos da la Administración, pues, o que nos aporta la Administración en el proyecto que se hace. No nos la da. Con el proyecto, con el estudio que se ha hecho, tenemos los profesionales, una trabajadora social, un psicólogo, la enfermera, y estamos a tiempo completo con ellos en este proceso tan difícil, pero no imposible, de recuperarlos. De encontrar encima de ese gran cerro que hay allá, un tesoro escondido como es habitante de calle. Con dificultades, sí, porque es una población bastante difícil. Pero con la oración de ustedes, con la presencia del Señor, la voluntad que hemos tenido, que han demostrado los turueños, queremos hacer las cosas muy bien hechecitas.